Vale, ¿de qué va este juego? Pues muy fácil, es un juego donde tienes que participar en el sorteo de la comunidad Es como una monas y un farmofobia Que alguien venga aquí a coger esto Y trata de ver quién es el impostor, que es un bicho Esto es un dispositivo de seguimiento Y estos son unas bolsas de sangre que puede coger el que supone que es impostor Tienes que hacer unas misiones como en el amor, en este caso es lootear cosas Cosas que te ayudan para parar a los bichos que aparecen Voy a ponerle... Estoy usando el tracker He puesto a ver el rastreador Entonces ahora puedo ver lo que hace Falta sangre Creo que... No, no es ella Creo que no es ella Lo mismo ha disimulado porque ha visto que se lo he cascado a ella en seguida Parece que por ser de sangre la coge el bicho para crecer en nivel Pero no he visto que la haya cogido Tú puedes ver a veces cuando la gente lo come Aunque ves Creo que lo tienes que mantener pulsado Poppy está haciendo muchas preguntas Poppy puede ser... Que sea la impostora Hay que estar cerca de unas cosas que hay en el suelo que es esto Que aquí es donde se coge la energía para poder pasar al día siguiente Es un poco paranoia al principio Pero es bastante divertido cuando juega con... Ojo, llega a un punto que no te aparecen más cajas, ¿no? O te puedes... No, a mí ya no me sale el interruptor Para conseguir la 5 Puede ser... Ojo, aquí coges una energía para pasar al día siguiente Tienes que pasar cuatro veces de ahí Un poco paranoia al principio ¿Qué? Pero está muy guapo, eh, chaleco Hay que buscar un sitio en el suelo porque empieza ya aquí Y Rafa ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? Vale, ¿ves? Estamos colectando energía Voy a sacar Me voy a colocar hasta el suelo porque viene el bicho En el bicho Las fotos lo joden, las fotos lo joden, las fotos lo joden ¿Y esto? ¡Oh! ¿What? ¿Hola? No sé qué ha pasado Acaba de matarme el bicho porque sí No sé ni cómo, pero bueno Estoy consiguiendo más energía 24 es poco, es muy poco Es muy poco Vale Hay que pararlo, hay que pararlo ¿Lo hace? ¿Pero por qué? ¿Quién me está matando? ¿Me está matando alguien? Me está matando alguien que no se está convirtiendo es una puta mierda de cuidar mejor si es mejor que alguien no te acuchille mientras se está recolectando maravilloso la verdad un rafafo un rafafo la risa tonta estamos los dos cogiendo y ha aparecido el el bicharraco sí pero yo sé quién es y le voy a poner un localizador yo estaba también con vosotros rafafo 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 me lo invento con la plancha hay que ser porque lo he visto venir que no soy yo cabrones es él él me ha venido justo yo estaba con pop y con vero te he puesto localizador una y que que me vas a decir con que me ponga localizado si también te lo cabrón es antes más pillado que te pilla viniendo a cuchillarnos pero si te he puesto un puto localizado vale lo hemos expulsado perfecto estaba yo con pop y con vero y me ha venido el cabrón a cuchillarme ni siquiera se ha convertido la nueva técnica o que no se lo habrá visto en algún vídeo youtube pero vamos que lo cazado ojo que tampoco me fío es que es que nadie porque él tampoco ha hablado i'm going to track this one voy a poner un localizador a ledia ahora primero he dicho pero bueno qué cosa más rara no me esté matando así sin pues ya es que he visto a vero y lo he visto él viniendo y además se ha reído el cabrón el antídoto como funcione 20 segundos no me fío no me fío de ledia voy a poner esto sí pero 20 segundos del tiempo creí que te referías 20 segundos de tiempo del antídoto yo que dices vale estoy conectando a ver si va otra vez a cuchillarme este es uno es poppy creo no sé quién es el siguiente vale lo hemos recolectado tengo mis sopechas tengo mis sopechas ahora el no convertirse puede ser cualquiera a ver me escuchas nena bueno hablarle vosotros a ver un momento ahora todos sospechamos de todo pero me oyes pero alguien no se convirtió no te oímos vero ya estoy rayado me falta un minuto vale este ay no sé quién ha sido ese creo que no porque se ha puesto un auto trampa este es poppy poppy no es yo es que dudo de ya el ledia está muy callao ahí está la sangre lotearlo tal que pasa con tu rollo que no me fío de vosotros pues no me suscriba vale mierda 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 para qué sirve realmente no lo sé si el bicho no se convierte si el bicho no se convierte si el bicho no se convierte creo que es vero creo que es vero creo que es vero el bicho está vivo eh el bicho está vivo eh ron hemos escapado ¿quién era entonces? como que la primera vez que ves este juego si tú dijiste que era este juego o sea que tú que jugáramos este juego no lo dijiste tú ¿quién era? ¿quién era? vale vale sí pero quiero saber quién era claro era veli rafafu veli rafafu veli rafafu como lo hemos pillado